Cuando estoy deprimido a fondo Cuando mi corazón late fuerte Cuando la tristeza me inunda Entonces llegas tú y me levantas Cuando el mundo se me cae encima Cuando creo que ya no hay esperanza Cuando el cielo es gris sobre mi cabeza Entonces llegas tú y me levantas Me levantas alto, muy alto Más alto que las montañas Cuando estoy a tus espaldas Me subes más arriba de lo que soñara Cuando creo que se acaba el camino Cuando la duda me invade y ataca Cuando mis ojos lloran y lloran Entonces llegas tú y me levantas Cuando el túnez es largo y oscuro Cuando ya ni crecen las plantas Cuando se van las estrellas Entonces llegas tú y me levantas Me levantas alto, muy alto Más alto que las montañas Cuando estoy a tus espaldas Me subes más arriba de lo que soñara Me levantas alto, muy alto Más alto que las montañas Más alto que las montañas Cuando estoy a tus espaldas Cuando estoy a tus espaldas Me subes más arriba de lo que soñara Me subes más arriba de lo que soñara Más alto que las montañas Cuando estoy a tus espaldas Me subes más arriba de lo que soñara Me subes más arriba de lo que soñara Gracias.